Caminar Yo te bajo la luna si tú me la pides, escondería el sol si tú no te retires, iré detrás de ti besando en el suelo que tú pises. Yo te bajo la luna si tú me la pides, escondería el sol si tú no te retires, iré detrás de ti besando en el suelo que tú pises. Me alegra haberte conocido todo este tiempo, dime dónde te has metido. Pasaré de los catorce de febrero sabiendo que lo celebra y al mundo entero me va a hacer como si no me entero. Nunca te dije que te quiero bajo ningún firmamento. Yo te bajo la luna si tú me la pides, escondería el sol si tú no te retires, iré detrás de ti besando en el suelo que tú pises. Yo te bajo la luna si tú me la pides, escondería el sol si tú no te retires, iré detrás de ti besando en el suelo que tú pises. Yo te bajo la luna si tú me la pides, iré detrás de ti besando en el suelo que tú pises. Yo te bajo la luna si tú me la pides, iré detrás de ti besando en el suelo, iré detrás de ti besando en el suelo, iré detrás de ti besando en el suelo. Yo te bajo las luelas. Yo te bajo la luna si tú me la pides, iré detrás de ti besando en el suelo. Yo te bajo la luna si yo busco é yo te bajo la luna, iré. Si tú te bajo la luna si tú abenden con Luna si tú lecía wäreis. Gracias por ver el video.